Me llamo Paloma Lirola Ávila. Soy andaluza, del sur de España. Soy cantante, comediante, escribo artículos de opinión para diferentes blogs y también hago un tour sobre los años 20 en Berlín. Y otra de las cosas que hago, porque como me encanta meterme en líos y hay gente que es muy convincente, es participar en la serie Berlín Déjate Querer, cosa que me gusta mucho porque me hizo rescatar uno de los personajes que yo tengo y que más aprecio que es la Tormento, deseando grabar el próximo capítulo y más cosas. Pero eso es un resumen. Estoy en Berlín por pura aventura y casualidades, maravillosas casualidades que se juntaron. Me hicieron tomar la decisión de venir aquí, fundamentalmente fue porque una persona que en aquel momento no conocía y que me maravilló, me dijo, vete a Berlín y le hice caso y hasta el día de hoy muy contenta con la decisión, más de siete años y medio después. Y Berlín me llamó, me atrapó por su vida cultural, que duda cabe. Necesitaba alimentarme, necesitaba alimento, necesitaba inspiración y me la da con creces. ¡Gracias! 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 Berlín Berlín es la ciudad donde puedo ser yo, donde me he conocido mejor por las situaciones en las que me he visto envuelta, buena y menos buena. Berlín es mi ciudad, es mi lugar. ¿Cuánto tiempo más me veo viviendo en Berlín? Me veo hasta que me llegue la jubilación y entonces me vaya a vivir al sur de España como todos los alemanes. ¿Qué más os traigo en el futuro? Pues mira, como cantante he abierto la veda de compositora ahora, o sea que ahora se vienen canciones propias que me apetece mucho presentar y como cantante siempre formándome y siempre armando nuevos repertorios, nuevos shows, eso imparable. Como comediante, tres tantos de lo mismo, o sea, nuevos shows, nuevas ideas, yo me baso mucho en la experiencia migratoria porque es lo que me da más, me inspira más. Y nada, pues en eso también, seguir desde vídeos hasta nuevos shows, en mi solo show me gustaría sacarlo de Berlín, ya lo movimos por Muniz y 3D, me encantaría moverlo por el resto de Alemania incluso hacer una versión para llevarlo a mi tierra. Y luego pues, seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo tanto que me dé para, ojalá para publicar algunos libros. Si tuviera que fundar un partido político, ¿cómo lo llamaría? Yo no me metería en fundar un partido político, sé que esta no es la respuesta que quieres, pero, básicamente, en todo caso haría, si me pusiera a organizar algo con más gente, haría una asociación, una asociación, y la llamaría Patas Arriba, para poner Berlín Patas Arriba. Os quiero compartir, pues todo lo que hago, que si tenéis a bien, miréis, le echéis un vistazo a mis redes, a los canales, y todo lo que hago, si os gusta, siempre viene bien feedback, respuesta por parte del público, que deciros que Berlín es una ciudad apasionante, para los que vayan a venir de visita, que no se la pierdan, intenten no perderse ningún rincón, cosa que es imposible, ni yo misma lo he conseguido todavía, pero, por lo menos, venir con la mente abierta, y con ganas de explorar, y de aprender, y de ser mejor persona, es lo que yo quiero para mí. ¿Por qué hago lo que hago? Porque no puedo hacer otra cosa, es como una llamada, es la llamada, ha sido una llamada, lo hago porque tengo que hacerlo, porque estoy hecha para esto, y porque soy la tía más feliz del mundo haciéndolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!